Bueno, continuamos en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9 para hablar con un marplatense que ha tomado una decisión realmente importante para su carrera deportiva y que además venía jugando en uno de los equipos líderes de la Liga Nacional de Básquet. Estamos hablando de Facundo Piñero, Faka, a quien recibimos. ¿Cómo andas, Facundo? ¿Todo bien? Rodri, ¿cómo andas? Bien, todo bien, che. ¿Todo tranquilos? Bien, bien, muy bien. Comentanos un poquito cómo se llega a esta decisión. Es un contexto bastante particular el del básquetbol argentino y se abrieron, se empezaron a abrir dos mercados en particular que eran Uruguay y México, ¿no? O que son Uruguay y México. Bueno, vos has decidido irte hacia allí, hacia Norteamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la realidad del básquet nacional estaba complicada, ¿no? Recién hace unos días confirmaron lo que sería el inicio de la temporada que viene, la 2020-2021, pero tampoco hay certezas, ¿no? Porque, bueno, así también habían confirmado lo que era la finalización de esta que estábamos jugando y no se pudo hacer. Así que creo que entre eso y, bueno, las posibilidades que se abrieron afuera, sabiendo también cómo está el país con el tema económico, la devaluación y eso, creo que se abrieron buenas puertas para todos los jugadores. Y hay muchos que lo están aprovechando. Claro, sí, sí. Es casi como un éxodo masivo, ¿no? Sobre todo de las grandes figuras de la liga. Es como que los buenos jugadores enseguida encuentran mercado, tienen la posibilidad y se abren puertas interesantes. Porque, además, nosotros lo hablábamos en su momento con Leandro Ramela, que tuvo una experiencia allí en México. Nos decías, es un básquet que está creciendo y evolucionando muchísimo. Sí, sí, sí. Tengo entendido eso. Hablé mucho con Leandro y, bueno, con otros chicos que han jugado allá. Me hablan de que la liga es fuerte, es una liga muy dura, que hay muy buenos extranjeros. Y, bueno, que está bastante profesionalizada, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber jugado en México la liga de las Américas, que se llamaba en aquel momento, con la unión de Formosa. Y, bueno, yo quedé sorprendido de los estadios y todo eso, que son de primer nivel. Así que, en ese sentido, es una liga que está muy bien. Claro. Bueno, raro que te digan extranjero, ¿no? Sí, sí, me tengo que acostumbrar. Es medio extraño. Bueno, ¿y qué oportunidades tenías en el mercado? ¿Cuándo empezaste a ver que querías un nuevo rumbo y que no se podía esperar demasiado para ver hacia dónde ibas? ¿Y qué oportunidades se te abrieron en el mercado? ¿Cuáles eran las chances que manejabas, no? Bueno, la intención, en principio, más allá de la cancelación de la temporada pasada y de la incógnita de no saber lo que iba a pasar la siguiente, yo tenía ganas de probar suerte en el extranjero, ¿no? Sea donde sea. Yo tengo pasaporte comunitario español, o sea que eso me podría llegar a ayudar. Y, bueno, tuve una posibilidad concreta de España, de la Oro, que es la segunda categoría. Y, bueno, estaba lo de México, había alguna otra más, en Uruguay podía ser. Pero, bueno, me terminé decidiendo por México porque me pareció que era, me convenció que era la liga que más temprano arrancaba, ¿no? Porque en septiembre, primera semana de septiembre, ya estaría jugando. Y en diciembre termina, o sea, no es una liga tan larga. Y en base a eso, cuando termine, yo creo que puedo evaluar si me fue bien, si me gustó jugar afuera o no. Y, bueno, de ahí volver a Argentina o ver alguna otra liga que esté pronto a comenzar. Claro. Sí, se te pueden abrir. Es un formato raro, ¿no? Que empiece en septiembre, termine en diciembre. Es bastante particular, sobre todo para vos que estás acostumbrado a las larguísimas ligas que tenemos en la Argentina, ¿no? Sí, sí, es rarísimo. No es así habitualmente. La liga mexicana dura entre seis y siete meses. Esto, por lo que es la pandemia y eso, se adaptó, digamos, una liga más corta, con menos equipos. Pero, bueno, para poder jugarla se tuvo que hacer así. Y, bueno, yo evaluando las fechas y eso, fue lo que me convenció, digamos, ¿no? Saber que, como mucho, primera semana de diciembre estar terminando allá, que es cuando finaliza, digamos, el séptimo partido de una final. Y, bueno, por ejemplo, la Liga de Uruguay arranca en enero, la Liga Nacional, acá en Argentina, y la Liga de Brasil arranca a fines de noviembre. Entonces, no estaría tan desfasado como para poder meterme en cualquier otra liga. Claro, ese es un dato significativo. Y también que el hecho de tener un entrenador argentino también era importante, ¿no? Sí, sí, creo que fue clave eso. Lo consideré muy importante, sabiendo que iba a ser mi primera experiencia afuera. Ir con un entrenador que me conoce de acá de Argentina, que yo conozco como es más o menos su filosofía. Nunca me entrenó, pero, bueno, tengo conocimiento de cómo le gusta jugar. A su vez, él estuvo la temporada pasada en ese mismo equipo, en Aguacateros. O sea que eso lo tomé como un punto bastante importante. Claro. Bueno, y además que es uno de esos entrenadores que querés que te dirija, ¿no? Que querés tener la experiencia de que te dirija, porque sin dudas tiene talento, sin dudas trabaja muy bien. Los resultados así lo respaldan. Pero dentro de los entrenadores argentinos es una buena experiencia para vivir, Nicolás Casalanguida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como vos lo decís. Y bueno, como dije antes, más allá que nunca me dirigió, conozco y he tenido muchos compañeros que fueron dirigidos por él y siempre me hablaron muy bien. Así que sé que es un muy buen entrenador y seguro que me va a ayudar. Bueno, ¿qué balance haces de lo que fue jugar en San Lorenzo, ¿no? En un equipo con una aspiración realmente muy alta, con un presupuesto distinto. Una experiencia, me imagino, para vos como jugador también muy enriquecedora, más allá de que la temporada no se pudo completar, ¿no? Sí, sí. La verdad que el balance que voy a hacer es positivo, más allá de lo que vos dijiste. Tuve experiencias que en otro lugar no podría haber tenido, como por ejemplo jugar un partido contra un equipo de la NBA. Jugar la Intercontinental en España contra, bueno, la Virtus Boloña, que es un equipo también muy bueno. Y después me queda ese sabor medio amargo de no haber podido terminar los torneos que teníamos pendientes, ¿no? Por ahí se esperaba un poco más del rendimiento del equipo, creo yo. Fue un equipo que tuvo altibajos, pero al final de la temporada y con la llegada del Che García habíamos levantado. El único torneo que terminamos lo ganamos, que fue el Super 20, que salimos campeón en Comodoro. Y después estábamos a un partido de meternos en la final de la Champions. Estábamos segundos en la liga, entonces me quedó un poco una espina por no haber podido terminar la temporada. Claro. Bueno, también es raro que San Lorenzo cambie de entrenador, porque aparte la llegada de Müller tenía ahí a Ramela también cerquita. Era como un nuevo proceso que empezaba San Lorenzo y uno no creía que iba a terminar de esa manera que terminó, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que no. Cuando arrancó todo no era lo esperado que en medio de la temporada echen al entrenador. Pero bueno, la realidad es que el equipo no daba todo lo que podía dar, ¿no? Y había que hacer un cambio, seguro, porque si no la temporada no iba a terminar de la mejor manera. Al margen de que pasó esto del coronavirus, pero creo que era necesario que haya un cambio. Claro. ¿Y cómo viviste vos esas dos experiencias en lo particular que siempre te marcan? Porque aparte son medidas para vos, ir a jugar contra una estructura NBA, con todo lo que ello implica, todo lo que aprendés, todo lo que conoces, e ir a jugar una intercontinental con equipos que además, como vos decías, tuviste una oportunidad en España, te sirven como vidriera inmediatamente, porque siempre hay mucha gente escauteando alrededor de esos partidos. Me gustaría que me cuentes un poco cómo viviste esas dos situaciones por separado. Bueno, la de la NBA fue increíble. Creo que el partido queda un tanto anecdótico porque, bueno, sí, Cleveland no estaba... Los jugadores más importantes de Cleveland no jugaron mucho tiempo. Por ejemplo, Kevin Love, el pivot que no me acuerdo cómo se llama, pero que también es conocido, jugaron el primer cuarto y un ratito más y nada más. Pero lo lindo fue toda la experiencia. Nosotros tuvimos casi 10 días en Estados Unidos, entrenando en lugares que uno ni imaginaba que podía estar, viendo estructuras que uno ni se imaginaba que podían existir, ¿no? Los gimnasios de pesas, los vestuarios, bueno, un montón de cosas de primerísimo nivel. Creo que eso fue lo más lindo, lo que más rescato de esa experiencia. Y, bueno, la intercontinental también estuvo muy buena. Jugamos contra un equipo, la Virtus Boloña, que es un equipazo. Estaba Teodosic, que no jugó contra nosotros por lesión, pero, bueno, estaba ahí. Tenían muy buen equipo y lo que yo veo de eso es que se notó la diferencia de física y la diferencia de ritmo de juego que tiene Europa con lo que es la liga nuestra, ¿no? Juegan a otro ritmo todo el partido. Claro, y que es un tema a tener en cuenta cuando un argentino va por primera vez a Europa, ¿no? Y a España puntualmente. Tiene ese periodo de adaptación que necesitas porque es otro tipo de básquet por la exigencia que tiene desde lo físico y técnico también, ¿no? Sí, 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 se nota mucho, se nota mucho. Y, bueno, por más que, a ver, por más que te lo digan y por más que uno lo sepa, porque lo sabemos todos, hasta que no estás ahí, hasta que no te das cuenta realmente cómo es el ritmo que llevan, bueno, no tomas conciencia y no lo podés mejorar. Así que estuvo bueno saber y medirse contra un equipo tan bueno. Claro. Bueno, este paso a México te toma en un momento más que interesante en tu carrera, porque hay muchos que, viste, por ahí apresuran el ir a jugar afuera como un ideal de tratar de ir a otra liga y de probar suerte. Pero vos has hecho toda una tarea muy despacito de crecimiento en San Isidro, en Quilmes, por supuesto, en San Isidro, en la Unión, en Instituto, llegar a San Lorenzo, y cada temporada era como que ibas subiendo un poquito la vara de tu propio rendimiento y además te hacías cada vez más importante para los grupos. ¿Crees que es un momento de maduración como jugador que puede ser más interesante que si te ibas, no sé, hace cuatro años a probar suerte al exterior? Sí, sí, seguro que sí. Yo lo veo así también, como decís vos. Creo que en las últimas temporadas, sobre todo desde que fui a Formosa y empecé a sentarme en la liga, año a año fui subiendo un escalón, o un escaloncito más arriba, de a poco. Y bueno, después de Formosa me tocó ser protagonista en Instituto, que era un equipo que peleaba para estar arriba, que era lo que yo quería en ese momento. Después llega lo de San Lorenzo, que también era ir al mejor equipo argentino, también estaba por encima. Y bueno, ahora esto es un poco más de lo mismo, seguir dando pasos hacia adelante. Y bueno, creo que me toma en un buen momento, con bastante experiencia encima. Y bueno, sobre todo con muchas ganas, porque el hecho de ir a un país nuevo, a una liga nueva a jugar, me despierta, me renueva, porque uno después de jugar tanto tiempo en la misma liga, como que va conociendo un montón de cosas y se va adaptando y vas haciendo algunas cosas, medio como con el piloto automático, de que ya se conoce. Esto va a ser una experiencia totalmente nueva y bueno, es algo que me motivó. Claro. Bueno, ¿y cómo atravesaste la cuarentena? ¿Cómo hiciste para mantenerte en forma en este contexto tan particular? Y con la incertidumbre que hubo desde un primer momento que se quería volver a jugar la liga cuando parecía inverosímil que eso pudiera suceder, ¿no? Bueno, mira, desde que se dictó la cuarentena, que Nico Bastarrique, el profe de San Lorenzo, nos mandó todos los días un plan para hacer cosas en casa con lo que teníamos, ¿no? Porque al principio estaba todo como muy estricto y era difícil salir a conseguir elementos de gimnasio y ese tipo de cosas. A medida que fue avanzando el tiempo, acá en casa me pude hacer de una bicicleta fija como para meterle a lo aeróbico, después pude conseguir una barra con unos discos, algunos otros elementos de gimnasio y bueno, él, Nico, todos los días nos mandaba un plan distinto como para hacer una parte de fuerza y una parte aeróbica para, como digamos, mantener, ¿no? Era muy difícil con lo que uno tiene en casa lograr mejorar en algo. Lo que sí me quedó pendiente es hacer básquet porque, bueno, todavía no se puede y es, digamos, una de las cosas que, entre comillas, más me preocupa, ¿no? Porque hace ya mucho tiempo que no tengo contacto con la pelota. Claro, sí, bueno, ese es el punto central que tienen todos los que tienen que volver a la actividad a poco. ¿En algún momento creíste que se podía volver a jugar como quería el ADC o lo veíste? Yo lo vi siempre lejano, pero bueno, parecían insistir en esa postura hasta último momento, hasta que se debió suspender la temporada. ¿Pero vos lo veías factible o nunca lo viste cerca? No, no, yo sí, yo lo veía re factible. Seguramente haya sido por mis ganas de terminar la temporada. Claro. Y bueno, por eso, ¿no? Porque después una vez que la cancelaron totalmente, me puse a pensar y bueno, era lo más lógico. Era muy riesgoso llevar adelante la finalización de la liga, por más que sean solo ocho equipos, dos cuadrangulares, pocos partidos, en un solo lugar, lo que sea, era muy riesgoso. Así que en el momento yo siempre lo veía muy cerca, pero creo que era eso, eran las ganas de que se termine la liga y bueno, creo que fue la decisión más acertada. Bien. ¿Te vas solo para México? Sí, me voy solo. Me voy solo porque es una liga corta, son tres, cuatro meses y bueno, decidimos hacer esto y no andar haciendo una movida muy grande por poco tiempo. Claro. Bueno, ¿qué situación te toca vivir, no? Sí, también. Es una decisión fácil, ¿eh? No, no lo fue para nada, pero bueno, es algo también que en lo que vamos a experimentar algo nuevo y ver qué tal funciona. Bueno. Faka, gracias por estos minutos, por contarnos un poco y bueno, ojalá todo salga bien allí en México y podamos también comentar buenas noticias de tu paso por esta liga, en definitiva, de la mano de Casalanguila. Gracias, como siempre, por la gentileza de atendernos. Bueno, Rodríguez, gracias a vos, te mando un abrazo grande y cuando quiera estamos hablando. Dale, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Bueno, hasta allí Facundo Piñero, sí, marplatense, que se va a jugar a Huacateros de Michoacán a México de la mano de un entrenador argentino como Nico Casalanguila también. Así que esperamos también traerles buenas noticias de la experiencia de Faka. El primero marplatense que por lo menos hasta el momento se confirma que desde la Liga Nacional va a cambiar de perspectiva. Nos vamos a la pausa, ya venimos.